También un saludito especialmente para Griselda, desde Salvador, para los amigos de Calpa y el DF, saludos, para los amigos de Guatemala, como no, bueno pues si ya la tenemos ahí, márcamela, dice y suena así, vamonos ¡Venga ese sabor! Música Con tu corazón, la dejaste en mí, pide de tu corazón, deja de sufrir ¿De qué tú la quieres? Mira, no lo niegué Todas las mujeres, no te importan ya Que tú la quieres, de celos te mueres ¿Por qué no la quieres? A tu lado más Un día, por favor ¿Qué será de mí? Comería el error De decirte adiós Sin una razón Tonto corazón Tonto corazón Ve, ayúdame Dile que esta vez Todo va a cambiar Que tú la quieres Mi vida Mi vida Mi vida no lo niegué Todas las mujeres Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres De celos te mueres Porque no la quieres Porque no la quieres Porque no la quieres A tu lado más Música Venga ese sabor Cumbia Con sabor Música Ok, ahí quedó Un aplauso bien grande Para todos ustedes Un aplauso bien grande Para todos ustedes Y entre una cosa y otra Salud Bueno...